Sí, así es, abrimos los sobres, por suerte tuvimos una oferta, esperemos que cumpla con los requisitos para poder adjudicarla y que rápidamente esa obra que le va a dar solución a 168 familias de San Antonio Esta se pueda cumplir, que nosotros por un lado lo vemos como un acto protocolar, como el cumplimiento de un paso formal que es la apertura de sobres, pero por otro lado sabemos que del otro lado en San Antonio Esta hay 168 familias esperanzadas por poder cumplir el sueño de tener una casa propia, de poder tener un terreno con servicios para poder desarrollar su presente, pero sobre todo su futuro y el futuro de sus hijos, así que en ese sentido la verdad que estamos muy contentos de poder llevar adelante el proyecto de Suelo Urbano en San Antonio. Es sin duda, Suelo Urbano, un proyecto, diría, revolucionario en materia de intervención del Estado en el acceso a la tierra, un programa que la gobernadora tuvo muy en claro desde el principio de su gestión que había que crear y conformar esta gran demanda que hay en Río Negro que es la posibilidad de acceder a un terreno con servicios y no solamente eso, nosotros estamos convencidos que para que haya igualdad de oportunidades tenemos que partir todos desde el mismo punto de partido, vivamos en una ciudad grande, en una ciudad chica o en un paraje y para eso necesitamos que las familias puedan tener su vivienda digna, que puedan tener su título de propiedad y de esa manera poder estar en igualdad de condiciones a la hora de poder insertarse sobre todo en el mercado laboral que es lo que estamos apuntando a través de las inversiones que están llegando a Río Negro. Así que desde ese lugar tenemos más de 3.500 lotes ya en suelo urbano en toda la provincia, estamos trabajando para entregar más de 4.000 escrituras a familias que necesitaban tener esa seguridad jurídica acerca de su propiedad porque por ahí están viviendo hace muchos años en sus casas, en sus propiedades, pero no habían tenido la oportunidad de poder tener esta seguridad jurídica que está en el título de propiedad. Lo vamos a hacer con la gente que vive en tierras fiscales urbanas, lo vamos a hacer en aquellas familias que viven en tierras fiscales rurales, lo vamos a hacer con los pueblos originarios a través del título comunitario, lo vamos a hacer a través de mi escritura de un derecho, a través de la ley Pierri. Hay una batería de herramientas y de programas provinciales para poder cumplir con este objetivo que es que todas las familias reonegrinas y reonegrinas tengan un suelo urbano, que tengan una vida digna y que tengan un título de propiedad. La verdad que es una felicidad enorme por esas casi 180 y tantas familias que van a poder a partir de hoy tener la esperanza de tener una vida normal con los servicios normales que tenemos la mayoría de los habitantes. Un programa realmente espectacular que sin él para los municipios sería muy difícil, vos calculás, destinar 50 millones de pesos para hacer todos los servicios de un barrio para un municipio es muy difícil, así que agradecimiento enorme a la gobernadora, a todo el gobierno de la provincia, al IPPB, al Ministerio de Obras Públicas, porque la verdad el Ministerio de Gobierno que lleva adelante esto, porque la verdad que para nosotros es una solución importantísima desde lo institucional, pero más importante del humano, de lo que podemos brindarle a nuestros vecinos, seguramente Brisa, que es la que está a cargo del barrio, la representante, por así decirlo, del barrio, estará muy feliz hoy, no pudo venir por cuestiones laborales, pero bueno, se lo vamos a transmitir enseguida y una gran alegría para todos esos vecinos.